Pasamos a más información, el incendio de un segundo piso de un motel provocó una gran movilización en el centro de Monterrey. Elementos de protección civil del estado y de Monterrey, así como bomberos, se dieron cita en el curso de las calles JG Leal y Reforma Oriente, donde se requirió evacuar a 40 personas y se atendió a una mujer de 54 años que resultó intoxicada. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron este incendio.